LUCAS Lucas, mírame. Hermoso. No. Eso mancha... Bueno, guardemos para después, porque... La banda es mi cárcel. Si vos te abrís, yo me quedo sin lo único que me hace filas. Con el vídeo se cierra una etapa. Y yo empiezo otra. ¿Cómo encontraron este lugar? Veníamos a casar cuando éramos chicos con papá y mamá. Es muy profundo. Sí. No está bueno para el mar. No. ¿Qué es eso? ¿Manu? No sé lo que está pasando, pero no tenemos que ir de hablar. Ok. Y a papá... Perdóname... Las dejé solas... Y a mamá... ¡Suscríbete al canal!